El 25 de mayo de 2013, en el mundo entero se oyeron las voces contra la transnacional Monsanto. En 436 ciudades, de 52 países, más de 2 millones de personas nos movilizamos para expresar el repudio a esta empresa monopólica y su imposición de transgénicos en el campo y en nuestra comida. En México hicimos lo propio a nuestro modo. En 20 estados de la república hubo movilizaciones, marchas y foros. En la Ciudad de México también celebramos el Carnaval del Maíz. Al grito de Fuera Monsanto, se realizó esta manifestación del descontento social por la presencia de esta empresa en México. Esta movilización respetuosa, festiva y lúdica, consistió en una diversidad de actividades, desde el saludo a los cuatro vientos, hasta la representación de obras de teatro, danzas, batucada... A lo largo del evento, organizado por el colectivo Carnaval del Maíz, destacó la participación fresca y alegre de jóvenes creativos y rebeldes contra este nuevo atropello. Fuera Monsanto, fuera Monsanto! El carnaval caminó bailando de Bellas Artes al Monumento a la Revolución y ahí concluyó con una comida hecha por la organización Comida No Bombas. Presentamos en imágenes y sonidos este carnaval en contra de Monsanto y en defensa del maíz nativo. ¡Fuera, Monsanto! ¡Fuera! ¡Viva México! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Que fuera Monsanto! ¡Fuera del país! ¡Que fuera Monsanto! ¡Gracias! 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 Cuando me piden un documental didáctico sobre el tema de transgénicos es el documental que recomiendo Y la razón del repudio es que Monsanto y otras transnacionales están empujando para abrir el cultivo comercial del maíz transgénico poniendo en riesgo las razas de maíz nativas de México y la cultura del maíz, nuestro alimento y nuestra razón de ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!